SEA DUS IN QUIOTO SEA DUS IN QUIOTO nos propone una obtención de información entre dos bandos donde tendremos una serie de agentes que tienen información verídica o falsa. Podremos ganar la partida de varias maneras y jugaremos una serie de cartas para mover a nuestros agentes por el tablero. Juego que además tiene un par de variantes para darle un poquito más de chicha y os cuento ya cómo funciona. Desplegamos el tablero en el centro de la mesa para tener los dos bandos uno a cada lado y cada jugador tiene a sus trabajadores, que son seis, colocados en las posiciones iniciales que vienen marcadas con un puntito. Estos trabajadores por la parte de atrás, es decir, solo el propio jugador puede verlos, tienen un valor. Valor cero, valor uno, valor dos y valor tres. Y luego hay dos especiales, uno de valor dos que tiene un puntito rojo y otro de valor tres que tiene un puntito rojo, que son los agentes con información verídica. Todos los demás llevan información falsa. Se colocan como buenamente queramos y obviamente no vemos los del rival. El objetivo del juego es ganar la partida de una de las tres maneras posibles, que es la condición de victoria. Una opción es capturar a los dos agentes con el puntito rojo del rival. Si yo capturo a su dos con puntito rojo y a su tres con puntito rojo, he ganado la partida. Otra opción es hacer que mi oponente capture tres de mis, digamos, operarios, de mis agentes sin punto rojo, tres agentes falsos. Si captura tres agentes falsos, yo gano la partida. Y la última opción es que uno de mis agentes llegue a la última línea de la parte del tablero del rival, es decir, a esta línea de aquí. Si alguno de ellos llega a una línea de ahí, pues habremos ganado la partida. ¿Y cómo va esto? Tenemos unas cartas de localización y unas cartas de táctica en dos mazos, que por cierto no se reponen nunca. Si se acaban, se acabaron, no se barajan. Empezamos con cuatro cartas de localización y dos de táctica y podremos robar del mazo que queramos en cualquier combinación, pero cuando se acaben, se acabaron. Y durante el turno, básicamente, juego una carta, la ejecuto y robo para reponer. Ya está, y luego le toca al rival. ¿Qué hacen las cartas? Lo normal, las cartas de localización, es que nos permitan movernos a distintas localizaciones, tenemos distintos colores, e incluso tenemos algunas que son comodín, que valen para cualquier localización. Hay localizaciones normales y algunas neutrales, que estas podemos entrar de cualquier manera. Y luego hay unas especiales que son como nuestro cuartel general, que podemos movernos ahí. Cuando jugamos una de estas cartas, podemos mover a un agente al color que sea. Por ejemplo, si juego una carta verde, puedo mover a un agente a una zona verde. Pero, para mover a un agente, tiene que cumplir una condición, que es, siempre tiene que avanzar, bien en línea recta, bien en diagonal, nunca quedarse o retroceder. De manera que, con esta carta, para moverme a una zona verde, puedo mover a este aquí, puedo mover a este aquí, porque el diagonal vale, la diagonal vale, quiero decir, puedo mover a este aquí, si quisiera, pero ninguno de los otros, porque no hay zona verde. Y luego, las cartas de táctica son un poco especiales, nos permiten hacer cosas, retrasarnos a veces es la única opción para mover un peón hacia atrás o en el mismo lado, etc. Sea como fuere, ejecutamos la carta, movemos y listo. ¿Qué nos queda? Cuando jugamos una carta que hace que uno de nuestros peones llegue a donde está otro, se produce un conflicto. El que mueve hacia el conflicto, el que juega la carta y hace, yo tendría que jugar, por ejemplo, una carta roja, que no tengo, bueno, pues una carta como Dink, para mover a este. Y lo muevo hasta aquí, estoy iniciando un conflicto. Cuando se inicia un conflicto, lo primero que hace es revelarse públicamente el valor del objetivo, en este caso 3 y con información auténtica. Y ahora, el atacante en secreto compara su número con el del rival. En este caso es 3 punto contra 3 punto. El punto simplemente es para saber si es verdadero o falso. Si el valor es igual o superior, entonces he capturado a la gente y lo llevo a mi zona. Fijaos, ya tengo al 3 con el punto, si consigo el 2, gano la partida. Si por el contrario fuese inferior, si estuviese así, un 2, entonces este se queda revelado como está y el mío tiene que volver, no se revela, pero tiene que volver a donde estaba. Así que cuando nos atacan, vamos a revelar la identidad que eso tampoco es excesivamente bueno. Decir que, lógicamente, el 3 le gana al 2, el 2 le gana al 1, el 1 le gana al 0, pero el 0 le gana al 3. Vale, qué importante saberlo. Bueno, pues nada más, así es todo. Vamos jugando y, como digo, si conseguimos a los dos agentes con puntito, habremos ganado, si conseguimos que el rival se lleve a 3 sin puntito, habremos ganado, o si uno de los nuestros llega al final de la zona del rival, habremos ganado la partida. El juego tiene, además, un par de reglas opcionales con cartas de geishas, que son para reglas de habilidades especiales, de carisma, y también unas cartas de objeto que también podemos utilizar en determinados momentos para darle un poco más de chicha al juego. Bueno, pues ya habéis visto el modo base y, como digo, tenéis estas cartas extra para poder darle un poquito más de profundidad si queréis a este Shadows in Kyoto.